Se cortó, Pisis, perdón. De alguna manera te sentís atrapado o atrapada respecto al dinero. Acá hay... Respecto a estos retornos, respecto a estos regresos, tal vez a nivel laboral y todo, es como que sí, estás sintiendo pérdidas. Me lo estás respondiendo ahora, no sé por qué en la salud, pero bueno, estás pensando mucho en las pérdidas a nivel económico, en cómo puedes hacer para recuperar un dinero. ¿Cómo puedes hacer para recuperar el dinero? Bueno, recuperando las emociones y pasando más tiempo con la familia. Sí, tal vez el dinero está perdido, tal vez las tarjetas o las cuentas o las deudas ya las tenés que pagar, pero me dice que en tu familia es donde realmente pasás los mejores momentos. Me dice que es tiempo de descanso, tiempo de darle atención a los tuyos, tiempo de recogimiento, ¿no? Estamos en tiempo de cosecha. Entonces, la pregunta sería, Pisis, ¿qué has sembrado? De octubre hasta acá, porque estamos cerrando un ciclo que empezó el 14 de octubre de 2023. Acá en la Argentina estábamos celebrando el Día de la Madre. Pregúntate, ¿qué estabas celebrando por aquel momento? Si es que estabas celebrando, ¿qué estabas celebrando? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué estabas haciendo? Acá se viene un golpe rotundo, se viene un cambio rotundo respecto a tus proyectos creativos, a tus procesos creativos, Pisis. Veo una persona que retorna a vos, puede ser una persona de Aries Leo Sagitario, que viene a organizar nuevamente también, ¿no? Proyectos creativos, vas a estar consiguiendo un dinero, un préstamo, una beca. Vas a aprender cosas nuevas con personas nuevas. Pero realmente acá, Pisis, lo que tenés que hacer es concentrarte en lo importante. Cuida los pies entonces, cuida la columna vertebral. Y lo vuelvo a decir, mucho cuidado con cómo te estás comunicando, mucho cuidado con lo que estás diciendo, mucho cuidado con los tratos. Me llegan noticias de Pisis, sí, porque, bueno, hablo yo con mucha gente al día, a la semana, y de que están así como con malos tratos. Y, inclusive, una de las primeras canalizaciones que hice, justamente, dije, guarda con cómo te comunicás, guarda cómo te expresás, y de pronto en los comentarios se expresaron mal. Y dije, bueno, ¿de qué sirve que les advierta si se están expresando mal, ah? Entonces, ojo con eso. Si resonó con vos, buenísimo, señal que estamos en la misma sintonía energética. No te lo tomes personal, son canalizaciones generales, va para un montón de cantidad de gente. Así es que si querés algo más preciso, algo más exclusivo por y para vos, simplemente lo que tenés que hacer es contactarte al número que figura en la imagen. Te dejo un beso grande, feliz eclipse, feliz semana, nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.